Nicaragua acumula hasta el viernes 19 de junio al menos 5.957 casos de coronavirus y 1.688 muertes vinculadas a la pandemia según el último informe del Observatorio Ciudadano COVID-19. La cifra de fallecidos es más de 26 veces superior a la oficial y es más del doble de las 813 muertes que el Ministerio de Salud proyectó para los primeros seis meses a partir de que se detectara el primer caso positivo. El profesor Roberto Artavia, presidente del Consejo Directivo del Instituto Centroamericano de Administración de Empresas, INCAE, considera que Nicaragua debe realizar al menos 2.000 pruebas diarias de COVID-19 para poder tener un control mínimo de la pandemia. En un escenario moderado, el académico proyecta un nivel de contagio en Nicaragua de 620.000 personas con COVID-19 y plantea que pueden fallecer entre 6.200 y 20.000 por coronavirus. En Bluefields, la pandemia del COVID-19 deja cuatro muertos al día de acuerdo a fuentes médicas y estiman que existen más de 2.000 casos sospechosos. Desde el inicio de la pandemia, al menos 60 personas han fallecido por COVID-19. Esta semana, en un periodo de 48 horas, los medios locales reportaron al menos 12 muertos y aunque no especifican las causas, fuentes médicas locales consideran que es una cifra alarmante en tiempos de la pandemia del COVID-19, que ya se extiende por la costa caribe de Nicaragua. 96 escritores e intelectuales del mundo mostraron su preocupación ante el despido de médicos y personal hospitalario por parte del gobierno de Daniel Ortega, solo por expresar su opinión crítica sobre el manejo de la pandemia del COVID-19 y demandaron su reintegro inmediato. Los escritores, entre ellos el Premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, considera que es un crimen politizar la medicina y la ciencia. El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó una nueva resolución sobre Nicaragua en la que insta al gobierno a terminar con los actos de represión, liberar a los presos políticos, retomar el trabajo con los organismos internacionales de derechos humanos e implementar reformas que garanticen elecciones libres y transparentes. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, solicitó esta semana una reunión del Consejo Permanente de este organismo para retomar el tema de Nicaragua bajo la invocación del artículo 20 de la Carta Democrática. Almagro afirma que resulta urgente retomar los esfuerzos de la comunidad hemisférica para buscar el restablecimiento de condiciones democráticas que permitan la realización de elecciones transparentes. Siete de cada diez nicaragüenses consideran que el gobierno de Daniel Ortega no está actuando de manera adecuada para enfrentar la pandemia y que el país va por el rumbo equivocado, de acuerdo a la más reciente encuesta de la firma regional Sid Gallup, realizada entre el 15 de mayo y el 8 de junio. El estudio revela que si las elecciones fueran hoy, solo un 23% votaría por el Frente Sandinista, aunque el partido ganaría la elección a falta de unidad opositora y de un candidato. Hay un temor muy grande de los entrevistados con respecto a las acciones que está tomando el presidente Ortega. Dicen que no reciben información suficiente, que no hay una acción clara del gobierno con respecto a cómo contrarrestar la pandemia que se está viviendo. No ven actuaciones en los hospitales para poder contrarrestar los distintos números de enfermos que se están recibiendo y todo esto poco a poco va causando temor. El Tribunal Supremo de Estados Unidos concedió esta semana una victoria a casi 650 mil jóvenes indocumentados, conocidos como soñadores, al mantener en pie el programa que desde hace ocho años les protege temporalmente de la deportación, en un enorme revés para el presidente Donald Trump. El fallo del Supremo puso fin a un limbo de casi tres años para los inmigrantes que se benefician del programa DACA y enfureció a Trump, que reconoció el fracaso de su primer intento de derogar la medida y aseguró que empezará de nuevo el proceso para reemplazarla.